Buenos días Dios Reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia Abre tu corazón a la Palabra de Dios Padre Dios te pedimos que nos hagas capaces de anunciar la victoria de Cristo resucitado Nos has dado la prenda de los dones futuros Haz que un día los poseamos en plenitud En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 4 En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo Lo poseían todo en común y nadie llamaba propio cuanto tenía Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor Y Dios los miraba a todos con mucho agrado Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían Traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé Que significa consolado, que era levita y natural de Chipre Tenía un campo y lo vendió Llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles Palabra de Dios Te alabamos Señor Al mirar este capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles Que nos narra una nueva forma de vivir de los apóstoles Y de todos aquellos que son seguidores del resucitado Alguien puede decir, ahí hay un testimonio de una economía distinta Sí, pero primero no está la economía Primero está lo que ellos están sintiendo El capítulo 4, versículo 32 Dice que pensaban y sentían lo mismo Cuando un grupo de personas o una familia Empieza a ser unánime Es decir, a tener una sola alma Y un solo corazón Como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 Entonces empieza la unidad desde dentro El compartir desde dentro La solidaridad desde dentro Porque es que la solidaridad No es solamente dar de lo que tenemos Sino dar desde el corazón Dar desde el alma Dar en la unidad del corazón Hay muchas empresas que a veces logran el éxito Y lo logran porque todos sus miembros tienen una sola forma de pensar Es decir, viven la unidad de corazón Una familia tiene éxito también cuando logra la unidad desde dentro Desde el corazón Los apóstoles que siguen al resucitado Están viviendo con un solo sentimiento en su corazón Y eso se empieza a manifestar en la economía El caso del compartir los bienes De no llamar cada uno como cosa propia Lo que tiene sino cosa común Es decir, un bien común Es maravilloso cuando los hombres y mujeres empiezan a sentir la unidad A sentir que el otro es hermano Porque van superando el egoísmo económico Van superando el egoísmo de los bienes materiales Son capaces de compartirlo Y eso debe iniciar por las mismas familias de sangre Y debe extenderse a toda la familia de la humanidad A los vecinos, a los compañeros de trabajo Es decir, cuando una empresa o una familia quiere tener éxito y dar fruto Necesita primero unir los corazones Más que unir las economías Es unir las almas Unir las formas de pensar Y entonces todo empieza a fructificar Y el caso que nos pone hoy El libro de los hechos de los apóstoles Es muy significativo Es un hombre llamado José A quien llamaban también Consolado Que vende un terreno que tiene Y lo ofrece todo Sabiendo que no se va a quedar empobrecido Sino que él va a recibir también Todos van a tener Es decir, no se va a ser el poseedor de un bien Y dejando que otros sufran necesidad Sino que lo pone al servicio de todos Después en el capítulo 5 De los hechos de los apóstoles Ustedes van a ver El caso de una parejita de esposos Que fueron egoístas Que no fueron capaces de compartir Recuerden bien los nombres de esta parejita Que aparecen en el capítulo 5 De los hechos de los apóstoles Son ellos Ananías y Zafira Ellos vendieron el terreno Pero se guardaron también unos bienes para ellos Se guardaron parte del dinero No fueron capaces de confiar totalmente Es decir, ellos no habían llegado todavía A un corazón resucitado A un alma resucitada Y por eso no lograron confiar totalmente Que dando lo que tenían Recibían también Y que esos bienes eran bienes comunes Para todos aquellos que lo necesitaban Aquí hay una esperanza Y una luz Para todos aquellos que ponen su corazón En el dinero Que se angustian por el dinero Que llegan incluso a la corrupción Por mantener unos tesoros Que se descomponen en este mundo Que se dañan en este mundo Olvidándose que Cristo nos ha dicho Que el mayor tesoro No es lo que acumulamos nosotros Aquí en la tierra Sino las buenas obras Las obras de misericordia Las obras de solidaridad De cariño Cuando tenemos un solo corazón Aprendemos a ver a los demás como hermanos Y cuando todos somos hermanos Superamos cualquier egoísmo Cualquier rivalidad Cualquier deseo de acaparar Somos capaces de tener las cosas Que Dios nos ha dado De agradecerlas Y de compartirlas con los demás Porque todos los dones Que recibimos del Señor Son un bien común Para nosotros Para la familia Y para la humanidad entera Salmo 92 El Señor reina vestido de majestad El Señor vestido y ceñido de poder Así está firme el orbe Y no vacila Tu trono está firme Desde siempre Y tú eres eterno Tus mandatos son fieles y seguros La santidad es el adorno De tu casa Señor Por días sin término Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Capítulo 3 En aquel tiempo Dijo Jesús a Nicodemo Tienes que nacer de nuevo El viento sopla donde quiere Y oye su ruido Pero no sabe de dónde viene Ni a dónde va Así es todo El que ha nacido del Espíritu Nicodemo le preguntó ¿Cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús ¿Y tú, el Maestro de Israel? ¿No lo entiendes? Te lo aseguro De lo que sabemos hablamos De lo que hemos visto Damos testimonio Y no aceptas nuestro testimonio Si no crees cuando te hablo de la tierra ¿Cómo creerás cuando te hable del cielo? Porque nadie ha subido al cielo Sino el que bajó del cielo El Hijo del Hombre Lo mismo que Moisés Elevó la serpiente en el desierto Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre Para que todo el que cree en él Tenga vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Para entender mejor el Evangelio de hoy Les pido que lean el comienzo de ese capítulo 3 En el versículo 1 y 2 El evangelista Juan nos está explicando Quién es Nicodemo Y cómo fue el encuentro con Jesús ¿Quién es Nicodemo? Nicodemo es una persona muy importante Dentro del pueblo judío Es un doctor de la ley Y era de la secta de los fariseos Es decir, un hombre cumplidor de la ley Pero al pie de la letra Eso es muy importante Para poder entender el mensaje Que Jesús le va a dar a este hombre Segundo, en el versículo 2 Encontramos que fue a visitar a Jesús de noche Y ese de noche tiene una simbología No solamente fue en horas nocturnas Sino que fue de noche en su corazón Iba buscando la verdadera luz La luz que llegó a este mundo Que es Cristo Jesús El verbo hecho carne El nacido de la Virgen María El que vino a iluminar con su luz nuestra vida Eso es importante Porque puede ser que nosotros Nos parezcamos un poco a Nicodemo Que sepamos mucho de la ley Que seamos muy preparados Que creamos tener mucho conocimiento Pero que a pesar de todo el conocimiento Que tenemos en nuestra vida Nuestra vida se desarrolle nocturna Se desarrolle de noche Y aún de noche Tenemos que buscar a Jesús Como hizo Nicodemo Y al encontrarlo Encontraremos su mensaje Jesús le dice a Nicodemo Es necesario nacer de nuevo Qué bello mensaje Es bello el mensaje de Jesús a Nicodemo Y a nosotros Porque es un mensaje de luz Es un mensaje de brillantez Es un mensaje de vida En medio de la oscuridad Que puede estar cubriendo la vida De este hombre Y de cada uno de nosotros Es necesario nacer de nuevo Y hoy es la oportunidad El nacimiento de nuevo Es por obra de la misericordia de Dios Él ha tocado nuestra vida Y cada uno de nosotros Que ha ido hasta el fondo En medio de un pecado En medio de una situación difícil De la vida familiar o personal Hoy está recibiendo un mensaje No una doctrina Para grabarla de memoria Sino un mensaje Para vivirlo Un desafiante mensaje Pero a la vez Un mensaje lleno de esperanza Porque alguien puede decir Yo ya no puedo Mi vida está llena de pecado Mi vida está llena de oscuridad Mi vida está llena de fracasos Mi vida está llena de depresiones De resentimiento Yo ya no tengo sentido en mi vida Lo único que me corresponde Es seguir aguantando la existencia Y el Señor le está diciendo Hoy es necesario nacer de nuevo Querido hermano Querida hermana Nazca de nuevo hoy Es decir El Señor le está dando en Pascua A usted una oportunidad Y los que hemos celebrado La Semana Santa Con entusiasmo Con profundidad Buscando la luz de Jesús Sabemos que se ha encendido Una luz de esperanza En nuestro corazón No la deje apagar Es necesario nacer de nuevo Déjese tocar por la misericordia de Dios Déjese tocar por el amor de Dios Y ese amor va a renovar su vida Y su familia Y su empresa Y su economía Y su pasado quedará En el nocturno de su vida Y en su corazón habrá Un amanecer Por Cristo Jesús Y por el Santo Espíritu En el encuentro nuestro con Jesús Va a haber un milagro hoy Vamos a nacer de nuevo Usted y yo lo estábamos necesitando Y Jesús nos lo ha dicho al corazón Es necesario nacer de nuevo Y nosotros estamos dispuestos A dejarnos tomar Por el amor misericordioso de Cristo Que el Señor nos bendiga Y acompañe en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Buenos días Dios Reflexión del Evangelio del Día Por Monseñor Luis José Rueda Aparicio Arzobispo de Bogotá Y Primado de Colombia Abre tu corazón A la Palabra de Dios Abre tu corazón